Música Abriéndose paso en el apretado tráfico capitalino se ve a la baica o forbike como la han bautizado Su sistema es como el de dos bicicletas unidas con cuatro llantas y cuatro asientos Los traseros para los conductores y los delanteros para los pasajeros Sus cuatro asientos en fibra de vidrio para tener un menor peso Cada quien lleva sus pedales independientes en los asientos de la parte de aquí atrás de la bicicleta Su timón, los que son cambios de velocidades son independientes para cada llanta Tardaron dos meses en fabricarla y tiene un año de circular Lleva una cinta amarilla de precaución y una placa que dice El Salvador Bike for Wheel Como se trata de ahorrar no tiene sistema eléctrico ni vías Así que para indicar los cruces hay que hacerlo manual Sus creadores ya hacen viajes en ella recorriendo varios kilómetros Aguanta hasta con seis pasajeros y sus cargas Un vehículo que cumple con todas las reglas de seguridad Para emprender un viaje único Un viaje del Parque Cuscatlán al Boulevard Arturo Castellanos cuesta dos dólares Pero si ayuda a pedalear la tarifa se reduce a la mitad La pedaleada no se puede sentir ya que tiene un sistema de piñonaje que hace que haya mayor fuerza y mayor avance Al verla pasar se roba miradas y es que la mayoría nunca ha visto algo igual Cuando lo vi que venía me gustó ¿Va a probar? Sí, vamos a salir de duda Para conducirla hay que pedalear rápido Hacer fuerza en el manubrio para no perder la dirección Agarrando de experiencia Por lo demás viajar en la Baica es una experiencia única Si usted quiere viajar en la Ford Bike puede encontrarla en el taller RCB A un costado del Boulevard Arturo Castellanos Liliana Díaz, Código 21